Hola chicas, gracias por estar aquí, espero que se encuentren muy bien. Nosotros vamos ahorita a darnos una vuelta, hoy es domingo 20 creo, 21. Este, creo que 21, el día del padre. Son las 8.45 de la mañana, ahorita vamos rumbo a Texas City. Vamos a ir a pasar el día ya y a ver que más les puedo grabar chicas, así que si quieren seguir viendo, quédense con nosotros. Casi yo me vine para acá atrás porque estos niños se iban agarrando de los chongos. Esta es mi otra hija, desaparecida, apareció. Los mientos hoy estén de luto, quien arruinó nuestro futuro en un segundo. Verás tu castigo por intruso. Chicas y ahorita llegamos, ahorita vamos a instalarnos allá, pero andan averiguando si nos van a rentar las sillas o qué onda, porque no trajimos. Aquí está Gaelito, está mi mami, que nos habíamos desaparecido, pero aquí andamos con toda la actitud. Y acá están las modelos Charles. Y aquí va Jacob. Jacob está cumpliendo tres meses hoy. No, 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 no. Gracias por ver el video. Miren chicas, viene un buen de agua. Miren cómo se está poniendo. Aquí está bien bonito. Pero miren para acá, qué poco de agua. No salió guayas chicas. Se vino la tormenta y ya están sacando a toda la gente. Ahora se está poniendo ayuda. Aquí está paciente. Bien alegre el hermano mío. ¿Qué pasa, mamá? Sí, hombre. A ver qué está haciendo Nicole. ¿Vas a ver a Nicole, papi? Está llena la playa. Llena, llena. Ahí anda Gael. Aquí estamos nosotros. Nos sacó buen susto la tormenta, pero ya pasó la tormenta. Ahí está Mr. Brian. ¿Qué pasa? Buscando las chamaconas. Allá está mi esposo. Aquí está mi mami. No, no, no. ¿Dónde está el bebé? Ella tiene unos tres o cuatro meses. ¿Cuántos meses tiene usted, mamá? ¡Muy, dedo! ¡Muy, dedo!